Buenos días, oyentes del Centro del País. Quien les habla, Humberto Benedetto, los invita a recorrer cinco minutos por el mundo en un informe en el que intentaremos, en nuestra manera, contarles noticias más destacadas en el orden internacional en una semana en que se comenzó a extrañar la palabra fútbol. Croacia, la sorpresa la dio la presidenta. Luego de la final del Mundial, en donde a nadie sorprendió que ganara el seleccionado francés o, como algunos envidiosos dicen, el seleccionado africano, la verdadera sorpresa la dio la premier mandataria de Croacia, quien acaparó todas las miradas del mundo, ingresando primero de la mano del premier francés y festejando, como si fuera la jefa de la hinchada, el segundo puesto de su país. Íntegramente mojada, gracias al poco caballeroso Putin, que ni siquiera tiró a prestarle el paraguas, Colinda, como se llama la jefa de Estado, se robó la atención mediática. Se le descontaron de su salario los días que se ausentó para asistir al Mundial. Se pagó los boletos de avión y las entradas a los estadios con su propio dinero. Viajó en clase turista y renunció a la exclusiva zona VIP durante algunos partidos para gritar y compartir con la popular. Menos mal que la califican como conservadora, analizaron los periodistas, ya que si fuera liberal, intercambiaba la camiseta con Macron, tras lo cual pasaba a la historia sin siquiera hacer un puntapié inicial. Israel. Ya no lo disimulan. El Parlamento de Israel aprobó una polémica legislación que define al país como un Estado exclusivamente judío. La legislación Estado-Nación judío baja de categoría al árabe como lengua oficial y declara que avanzar con los asentamientos judíos es un interés nacional. También establece a Jerusalén, unida y en su totalidad, como subcapital. Los parlamentarios árabes e israelíes condenaron la legislación, pero el primer ministro elogió la decisión como un momento definitorio y expresó que continuarán defendiendo los derechos civiles en la democracia israelí, pero la mayoría también tiene derechos y la mayoría es la que decide. La norma, respaldada por el gobierno de derecha, dice que Israel es la patria histórica del pueblo judío y donde tiene el Estado exclusivo de ejercer su autodeterminación nacional. La comunidad árabe israelí compone aproximadamente el 20% de la población de Israel, de unos 9 millones de personas. Ahora sí, dijeron los opositores, Israel, que tenía pico de pato, cola de pato y de siaco acá, definitivamente pasó a ser pato. Ecuador. A confesión de partes, relevo de duchas. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, generó revuelo en las redes sociales luego de unas controversiales declaraciones sobre la higiene de los niños campesinos. Moreno anunció la construcción de más escuelas para solucionar el problema de las largas distancias que, según dijo, deben recorrer los estudiantes de su casa para llegar a las aulas. Al referirse a una propuesta que le presentaron de incorporar duchas en los colegios para que los niños se bañen al llegar, comentó que no le parecía necesario, ya que los niños campesinos no se bañan todos los días debido al clima. El presidente, incluso, se puso de ejemplo al decir que él tampoco se bañaba diariamente cuando era niño. Yo recuerdo, a los siete años, baño diario ni soñar. El baño era los sábados, con agua calentada al ambiente, una jarrita de agua también en el reverbero, se ponía ahí y pare de contar. Y pensar que a Luis Juez no quisieron echar de la embajada por mencionar exactamente lo mismo, dijo un amigo del ex embajador. Mercosur, Unión Europea. Que sí, que no, que hablen con Macron. En lo que parece ser una fábula, otra vez surgen las informaciones cruzadas sobre el posible tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Mientras los funcionarios argentinos dan como cerrado el acuerdo y los empresarios brasileños han dado el ok al mismo, la información en Uruguay es que aún persisten los problemas. Macri y Macron, los más apurados del tema, acordaron un comunicado conjunto que parecerá más de un tiro de elevación a Trump que un hecho concreto. De todos modos, hasta que el acuerdo sea aprobado por los congresos mercosureños y europeos, ya el presidente de los Estados Unidos estará jubilado. Opinan los más esceptivos al tema. Argentina y Brasil. Peligro de Odebrecht. El Ministerio Público de Brasil emitió un comunicado asegurando que se firmó un acuerdo con la Argentina para compartir el uso de pruebas relacionadas con el caso de corrupción destapado por la Operación Lavallato. Llamativamente, la Procuración Argentina desmintió el anuncio. Diversos cargos relativos a la empresa Odebrecht se tramitan en Argentina y con las informaciones y pruebas previstas por Brasil, será posible por primera vez acusar a exfuncionarios envueltos en irregularidades, indicó la entidad brasilera en un comunicado oficial. El acuerdo es largamente esperado por los opositores argentinos de la Nación y la Provincia de Córdoba, donde al parecer a un candidato se le va a correr el peluquín y a algún gobernador el bigote, dijeron algunos analistas. De esta manera, estimados oyentes del Centro del País, llegamos al final de este informe semanal. Humberto Benedetto le dice gracias por el espacio y se despide hasta la semana entrante, cuando volvamos a recorrer juntos cinco minutos por el mundo.